Vamos a poner en perspectiva ahora otro sector muy importante y que está además en pleno crecimiento en la provincia de San Juan, que es el de los emprendedores, porque está con nosotros Flavia Barragán, quien es precisamente la presidenta de la Cámara de Mujeres Emprendedoras de la provincia. Flavia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, buenas noches Víctor. Bueno, sí, quiero aclarar porque por ahí es un poquito más extenso, es Cámara de Comercio, es Industria y Turismo de Mujeres Empresarias, incluye a las emprendedoras. Es la primer Cámara que incluye al emprendedor social, desde sus inicios para luego poder ayudarlos a través de la Cámara para que recorra el camino emprendedor y que el emprendedurismo no sea una permanencia, sino que sea una transición. El primer paso hacia ser un comerciante, un empresario y no que sea algo que dure 20 años porque está pasando esa situación. Así es que, bueno. ¿Y cuál es la realidad en ese aspecto? A mí me da la impresión, creo que es así, ¿no? Cada vez hay más gente que emprende cosas nuevas, ¿no? Que busca este nicho, digamos. Sí, yo te voy a comentar algo que a mí permanentemente me dicen. Bueno, nosotros hacemos abordaje territorial desde la Cámara y permanentemente nos dicen ¿por qué hacen abordaje territorial? Si ustedes son una Cámara de Comercio, mi simple explicación es que detrás de una puerta siempre uno se puede encontrar un emprendedor. Por ahí el emprendedor está estancado o simplemente tiene las habilidades, ¿sí? De producir, pero no tiene las habilidades de comercializar o de simplemente golpear una puerta porque ellos mismos por ahí hay un perfil de emprendedores que no creen que ellos sean un emprendedor. No se las creen, o sea, dicen bueno, yo es mi hobby. No, no es un hobby. Cuando vos ya producís y empezás a publicarlo en una red o algo, ya estás insertándote en un sector comercial. Entonces yo siempre digo, detrás de una puerta hay un emprendedor. Detrás de un emprendedor hay una familia. Entonces nos gusta por ahí interiorizarnos también en el núcleo familiar a ver qué tipo de apoyo está recibiendo ese emprendedor, cuáles son las circunstancias que está atravesando y cómo desde la Cámara podemos darles una mano. Flavio, vos has trabajado fuertemente con las mujeres a lo largo de la provincia y esto un poco empodera la labor que hacen muchas, muchas mujeres que al principio comenzaron en algunos casos colaborando con la familia, con el emprendimiento, pero después por diferentes circunstancias se convierten en sostén de la casa. Pero uno de los procesos dentro de los que han marcado siempre desde la Cámara esto de la capacitación constante para que entiendan que no es un hobby, como lo decías recién, sino que es parte de un proceso para tener algo fijo y más grande, ¿no? Exactamente. Nos llevó desde la Cámara cuando comenzamos que el emprendedor dijimos, bueno, los incorporemos, no nos imaginamos el abanico, el universo, perdón, tan grande que nos íbamos a encontrar. De hecho, nos lleva al 80% de la gestión de nuestra Cámara. Por eso muchos dicen la Cámara de Emprendedores. El 80% de nuestra gestión se ha volcado hacia el emprendedor. Llevamos más de seis años trabajando con emprendedores sin formato de personería jurídica ni Cámara por el simple hecho de, a ver, yo estudié artes y empecé con el tema artesanos y después en charlas simples había un patrón. O sea, yo siempre digo, hay que trabajar con el emprendedor, hay que hablar con el emprendedor, hay que acercarse porque uno se encuentra, siguen un patrón. Si bien no tenemos ningún tipo de conocimientos de psicología ni nada por el estilo, pero cuando vos entrevistas, le miras los ojos, ves las caras, te das cuenta y vas dándote cuenta que siguen un patrón los emprendedores. Cuando nosotros comenzamos y yo me empecé a interiorizar con este tema, me di cuenta que el emprendedor, el 80% de los emprendedores que tenemos en la provincia se eternifican como emprendedor. Es algo que yo no entendí porque yo como comerciante, yo entiendo que el emprendedor es una transición. Es el estadio número uno a ser un comerciante, como dije recién, a ser un empresario. No entendía por qué un emprendedor está 20 años emprendiendo. O sea, entonces empezamos a entrevistar. La única manera de llegar y saber y conocer qué es lo que estaba pasando era entrevistándolos. Y nos dimos cuenta que el tema de... estamos transitando una reeducación del emprendedor en la provincia, que es que ellos sepan que no son. Yo siempre voy contra la figura, no sé si es porque soy cámara, pero voy contra la figura del emprendedor social. Es como, igual que con las cooperativas, que tienen un formato social. Yo digo que la cooperativa es una empresa con ciertos beneficios. No es un núcleo de solidaridad, de vengan que de acá comemos todo. No, no pasa eso. La cooperativa tiene que crecer a un estadio empresarial absoluto para poder decir, bueno, ahora coman todos. Entonces, en su estado inicial es un... son emprendedores con otro formato jurídico. Y el emprendedor pasa eso. Entonces, bajo ese patrón que siguen, empezamos a trabajar, que era educarlos. Claudia, uno de los problemas a los cuales seguramente se enfrentan los emprendedores para no dar ese salto, también tiene que ver muchas veces con la burocracia a la que se enfrentan y a la cantidad de requisitos que tienen que cumplir para poder poner un comercio. Y ustedes lo han vivido como comerciantes. Sí, hay un... eso es un tema, bueno, burocrático tremendo. Pero yo, por ejemplo, te puedo hablar de un emprendedor que tenga un producto y no tenga canales de comercialización, ¿sí? Cuando el emprendedor está en su estadio inicial, ¿sí? Él lo que necesita es una inyección monetaria para poder dar el siguiente paso. Si esa inyección monetaria no existe y se pasan la vida en ferias, ¿sí? Es como el término sanjuanino que tenemos, andan puchereando, siendo muy capaces de avanzar. Entonces, yo creo que no todos los emprendedores están en condiciones de tener esa inyección monetaria, ¿sí? Y los emprendedores que están en esas condiciones de esa inyección monetaria no la tienen. Entonces, yo creo que con las capacitaciones vamos decantando y podemos ver todas las ramas y las aristas que tenemos y decir, bueno, este grupo de emprendedores ya está en condiciones. En la Cámara hemos creado un programa que se llama Impulso Empresario, ¿sí? Tratando de sacarle por ahí la figura social y que ellos se vean y se crean que pueden llegar al sector empresarial, ¿sí? Entonces, yo creo que también es mucha psicología, porque si vos es un emprendedor, le decís, sos social, sos social, sos emprendedor, sos emprendedor, sos emprendedor, se la terminan creyendo y cuando vos le mostrás una arista diferente, decir, vos podés ser un comerciante, podés ser un empresario, podés producir en serie, ellos no se creen capaz de eso. O sea, es una cuestión también psicológica que hay que trabajar y con eso lo hacemos con las capacitaciones. abrirles un poquito la mente, que tengan conocimientos y manejos financieros y una vez que estén preparados, hay recién probarlos a la venta, enfrentar desafíos al público, saber calcular costos, saber que sus horas de trabajo también tienen un costo y hay que aplicarlas al producto. Entonces, hay un montón de cuestiones que no lo sabe el emprendedor, el emprendedor te dice, esto me salió 20, lo cobro en 40. Ese es el único cálculo que hace el emprendedor. Entonces, no toma que él no está ganando el 100%. En realidad tiene logística y un montón de cosas. Y un montón de tiempo, claro. Entonces, ya pierden, ya de inicio ya están perdiendo. Por eso es que ellos tampoco pueden avanzar. Y tampoco tienen detectadas las oportunidades de negocios. ¿Cómo les ha ido con la Expo Mujer el domingo? ¡Ay! Fantástico. Estoy afónica todavía. Ha estado hermosísima. La verdad que, a ver, ha sido un gran desafío porque cada vez que nosotros hacemos la Expo Mujer es cuando hay algún tipo de ausencia de ferias. No es que la hacemos permanentemente. Porque por ahí, a ver, no es una cuestión de hacerla, por hacerla. Si vemos que las emprendedoras tienen ferias por todos lados y eventos por todos lados, no interferimos. Aparecemos cuando sabemos que nos necesitan. Vos contabas recién y contanos un poquito esto de la dinámica de funcionamiento dentro de la feria y esto unido a lo que hablabas de la capacitación, donde cada uno de los feriantes tiene que tomar conciencia que es parte de un negocio, aunque sea un día, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando iniciamos con esto, pasó a... Nosotros nunca... A ver, muy poca colaboración. Siempre pedimos al Estado, a no ser que andemos muy ajustados o surja algo que, bueno, no se lo dijimos al emprendedor y dijimos, bueno, sonido, iluminación. ¿Qué nos pasó en esta feria anterior? El día del Sonda, sábado, fuimos a la estación San Martín, no teníamos luz, por ejemplo. Claro. La cámara tampoco tenía los costos para afrontar todo el tema eléctrico. Entonces, en tiempo... Claro, buscaron generadores y todo ese tipo de cosas. Esos costos que te aparecen, por ahí no los tomamos en cuenta. A la emprendedora siempre le decimos, ustedes ocúpense de su negocio, en lo interno a su negocio, nosotros nos ocupamos de lo externo. Bien. ¿Sí? ¿Qué es? Nosotros le generamos todo ese ambiente, todo ese círculo, le llamemos así, para que el consumidor venga. Pero en donde está ella sentada, con su emprendimiento, debe hacerse cargo. Lo debe entender que debe hacerse cargo ella. Porque el día de mañana, cuando tenga que pagar un alquiler y un negocio y ella tiene que también aprender que es algo fundamental, al ponerle el costo de su alquiler, alquiler de su tablero, de su mantel, a su producto. Porque el día de mañana van a tener que pagar un alquiler y van a subir el precio de su producto al 100%. Entonces, cuando abren el local, se quedaron sin clientes. Entonces, es un costo que lo deben asumir. Igual que paguen o no paguen AFIP, paguen o no paguen rentas. Lo tienen que incorporar al precio de su producto. Porque mañana yo voy a decirles, chicas, deben hacerse monotributistas, porque hay una posibilidad, una línea de crédito y demás, que ellas estén en condiciones para poder acceder. Si no, es como todo, se pierden las oportunidades que hayan y no siempre es un subsidio. Hace poquitos días tuvieron una reunión muy importante que tiene que ver con la constitución de una mesa con otras cámaras. Contanos de qué se trata. Sí, se ha creado una mesa multisectorial, que es interprovincial, son de todos los departamentos y todas las cámaras que quieran participar en esa mesa. La idea es que tengamos un espacio de diálogo entre cámaras porque se ha implantado mucho, está muy ahí arraigado y eso ya dejó, ya pasó a la historia de que todas las cámaras estamos desunidas, todas las cámaras estamos peleadas. Pero eso va también en un mensaje que transmitimos los presidentes de cámaras, que yo voy con una propuesta, en el momento que tengo la oportunidad de generar una propuesta, yo voy con una propuesta, la otra cámara va con otra, la otra cámara va con otra. Y por ahí nos encontramos también que hay un sector que tiene mayores necesidades y urgente, como es hoy en la línea de crédito para comerciantes, que es ya, es ya. Entonces, que las cámaras nos estemos apoyando en orden de prioridades. Seguro. Entonces, hoy capaz que mi sector es el que tiene la urgencia y esas cámaras van a apoyar para que ese sector se fortalezca. Mañana en esa mesa multisectorial está CACETIC, que es la cámara de software. Después tenemos CEPICAL, que es la cámara de caleros de Sarmiento. Tenemos asociaciones también dentro de ADEP, también está de los videojuegos. A ver, ¿por qué está la parte tecnológica? Y hemos tenido la primera reunión antes de ayer, salieron muchos temas interesantes de productivos, sí, y de generar una cadena productiva entre todos los sectores. Y la CACETIC, en realidad, es funcional a todas las demás instituciones. Entonces, también armar ese clúster interno entre cámaras para que nos podamos proveer entre sectores y así estar en condiciones también de que, porque yo también escucho mucho que dicen, no, que nunca nos llaman para proveer a minería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quizás no somos muchos los que podamos proveer, pero quizás armando un clúster sí podemos proveer entre todos. Entonces, nos tenemos que comunicar entre cámaras y decir, ¿qué tenés vos? ¿Qué tenés vos? ¿Qué empresarios tenés vos? Bueno, este requerimiento y poder cubrir la demanda. Seguro. ¿Van a generar una agenda común con las otras cámaras? ¿Van a producirse próximos encuentros? Sí, cada 15 días. Esta mesa ya va a quedar conformada. La reunión va a ser cada 15 días en la que vamos a poner a la orden del día los temas a tratar. La próxima reunión es dentro de 10 días y cada cámara ya va a ir con una propuesta, una orden del día. Se va a hacer de forma institucional, por intermedio de actas y demás. Y, bueno, se va a quedar pactadas las próximas actividades o las propuestas o proyectos que surjan, por supuesto. Yo soy una total convencida de que no hay que ir con el problema, sino con la solución. Sí, el problema ya lo sabemos. A lo sumo lo puedes tocar al problema, pero el problema que vaya, que conlleve la solución al problema porque resulta que quedan por ahí cuestiones que no quedamos de acuerdo entre las cámaras. ¿Cómo es el desarrollo en los departamentos? ¿Con mi cámara o con...? En general, digamos, los emprendedores. Bueno, yo con mi cámara recién escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio de Rawson que hablaba de, bueno, el tema de comercio. Nosotros estamos saliendo a los departamentos alejados. Hemos estado hace poquito en iglesias. Y una inquietud que por ahí pasa desapercibido, pero hay que hacer el signito de alarma. ¿Por qué los departamentos alejados no pueden desarrollarse comercialmente? ¿Sí? Sí. Entonces, hicimos una pequeña estudio y nos hemos dado cuenta de que, bueno, los precios, el comerciante en los departamentos alejados recibe la mercadería el 40%. Mucho más caro, claro. De incremento. Sí. Entonces, ahí viene la problemática y decís, bueno, ¿cómo podemos entre las cámaras ver cómo el comerciante de allá reciba la mercadería al mismo costo que acá? Claro, claro, claro. Entonces, hay un montón de problemáticas que surgen. Hay comercio cerrando y hay que potenciar también los departamentos alejados porque tienen turismo y hay que detectar cuál es el puerto de cada departamento también. Y claro, por ejemplo, el caso de Iglesia con el tema de la minería, por ejemplo, para proveer a la minería. Para proveer a la minería, turismo. O sea, hay que fortalecer eso ahora con la inauguración del Hotel Pismanta. Estamos por presentar un proyecto en Vialidad Nacional desde la Cámara para que se hagan que los mismos emprendedores y comerciantes del departamento o productores puedan tener sus puestos en los ingresos por el lado de Hachal y por Pismanta. Entonces, ese permiso lo tengo que conseguir en Vialidad Nacional, charlarlo, me tengo que reunir con el Intendente de Iglesias para ver cómo podemos articular en conjunto. Y bueno, pero que darles esa fuente y, a ver, ya vos te vas a Iglesia si querés almorzar y no tenés nada, no tenés una línea y no te guían a dónde puedes ir. Entonces, que lo tengan ahí al alcance, al ingreso del departamento y se van a ir fortaleciendo los emprendedores. Además, era otra situación, ahora lo hablábamos ese día cuando se hizo la inauguración del Hotel Pismanta. Bueno, se espera mucho flujo de gente de Chile que viene, ¿no? Por el tipo de cambio y toda la cuestión. Digo, Hachal también está tratando de articular con Iglesia para que llegue ese turismo hacia Hachal. Bueno, y eso puede ser, como dice usted, por eso. Esa iniciativa la tuvieron los de la Cámara de Turismo de la provincia. En la Fiesta del Sol tuvimos todas las cámaras ahí, una carpa, y ahí es donde se genera, con el alcalde de Chile, Castillo, bueno, ahí es donde se genera esta idea de hacer los intercambios comerciales y culturales. Buenísimo. Sí, entonces, el comerciante, perdón, el turista que venga y arribe tanto a Hachal como a cualquier punto de la provincia de San Juan, los comerciantes se pueden adherir, ¿sí? Y van a tener un descuento que lo propone el comerciante. Bien. Para el lado de Chile, de la misma manera. Claro. Entonces, se tienen que adherir y vamos a hacer esos intercambios turísticos con ofertas turísticas y demás. Así es que queda mucho todavía por... Bueno, seguramente vamos a seguir hablando porque realmente hay muchísimo para hablar, sobre todo de emprendedurismo, para hablar de mujeres empresarias, que son muchas y que en realidad trabajan en silencio y lo hacen muy bien, ocupando espacios que son realmente importantes. Por lo tanto, gracias por participar. Este espacio está abierto y vamos a seguir difundiendo las cosas que les envíen a San Juan. Gracias, Flavia. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Omar, tengo dos mensajes para Papá Noel, mire. Sí. Desde Sonda, Ariel, le mando un saludo a Papá Noel. Y desde Barrial lo están viendo por internet también. Bueno, ya va a estar por allá. O sea, pregunta que cuándo va a ir Papá Noel para aquel lado. Y está enfilando para aquellos lados los ordenos, están... Ahí está, se lo conté todo, ¿eh? Sí, bueno, ya sabe, Ariel y allá en Barrial que lo están esperando a Papá Noel. Sí, bueno, fríjame a Papá Noel. Espera lo que lleva por allá, entonces. Vamos a establecer un breve corte, un interno. Muchas gracias, Flavia, por lo que me hacía. No, gracias a usted.